El perro que no sabía ladrar Había una vez un perro que no sabía ladrar Era un perrillo solitario en una región sin perros Por él no se habría dado cuenta de que le faltara algo Los otros le decían ¿Pero tú no ladres? ¿No sabes que los perros ladran? ¿Para qué? Los perros ladran porque son perros Ladran a los vagabundos de paso, a los gatos despectivos, a la luna llena No digo que no, pero yo... El perro no sabía ladrar y no sabía qué hacer para aprender Un día un gallo le dijo ¡Haz como yo! ¡Kikiriki! Me parece difícil El perro intentó hacer lo mismo Pero solo le salió de la boca un desmañado Que hizo salir huyendo aterrorizadas a las gallinas Por muchos ejercicios que realizaba, no progresaba Un día que estaba ejercitándose Lo vio pasar un cuco y le dio pena ¿Qué te pasó? Nada Entonces, ¿por qué estás tan triste? Pues, lo que pasa es que no consigo ladrar Nadie me enseña Si solo es por eso, yo te enseño Escucha bien cómo lo hago y trata de hacerlo como yo Cucu 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 Me parece fácil Cucu Cucu Al cabo de una semana ya le salía bastante bien Estaba muy contento y pensaba Por fin empieza a ladrar de verdad Ya no podrán volver a tomarme el pelo En aquellos días llegaron al bosque muchos cazadores Uno de ellos oyó salir de un matorral Cucu Cucu Apuntó el fusil y dispara dos tiros Por suerte los perdigones no alcanzaron al perro De repente se detuvo Había oído un sonido extraño Hacía Guau Guau Deslizándose entre los arbustos El perrito se dirigió Hacia la dirección de la que procedía aquel guau guau Que a saber por qué Hacía que le latiera el corazón bajo el pelo Guau Guau ¡Vaya! ¡Otro perro! ¿Sabéis? Era el perro de aquel cazador Que había disparado ¡Hola perro! ¡Hola perro! ¿Sabrías explicarme lo que estás diciendo? ¿Diciendo? Para tu conocimiento yo no digo Yo ladro ¿Ladras? ¿Sabes ladrar? Naturalmente Entonces ¿Me enseñarás? No sabes ladrar No Mira y escucha bien Se hace así Guau 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 Dijo enseguida nuestro perrito Y conmovido y feliz Pensaba para sus adentros Al fin encontré el maestro adecuado Música Música Gracias por ver el video.